10 y 35 de la mañana en toda la Argentina continuamos nosotros con el programa y en este caso vamos a avanzar con una noticia interesante y que tiene que ver también con el trabajo que se viene haciendo desde el ámbito educativo. Hace unos días atrás sobre el final de la semana pasada hablábamos con los chicos de la escuela industrial que iban a competir en este caso en Entre Ríos con el auto desarrollado justamente en la institución y bueno con todo lo que implicaba también para la educación técnica poder tener esas instancias de participación en este caso en el desafío ECO-YPF 2024. Ahora vamos a darle la bienvenida a la profesora Alicia Cáceres ella también junto a 54 estudiantes del Instituto Pío XI de quinto año de economía y del sexto año también de la misma área sociales y naturales participaron justamente sobre el final del mes de octubre de lo que fue la decimonovena edición de las jornadas internacionales de jóvenes emprendedores e incluso fueron distinguidos por algunas actividades como por ejemplo lo que es un Vinox detector de Clara Brandes en este caso Alejandro Manasero, Fátima Sosa y Luciana Pisicchini quien fue electa como la mejor idea en cuanto a proyecto nacional de escuelas secundarias. Profe que tal buen día como está Fabián y Mariana las saludan aquí desde Litoral Radio gracias por atendernos. Hola, buenos días. Bueno, gracias por este contacto que nos permite que estos chicos puedan comentar lo que han logrado con el desarrollo de su proyecto trabajando desde el espacio de acá del colegio, un espacio donde compartimos con el profesor Marcos Suárez y con la profesora Victoria Moore y bueno, estamos todos orgullosos con ellos por este premio que han logrado un buen reconocimiento al trabajo que vinieron haciendo durante todo el año en la que involucran contenido de espacios curriculares anteriores, de años anteriores, dentro de la modalidad de economía y administración. Así que bueno, estamos todos contentos de que se pueda difundir esto porque es apostar a los jóvenes y a los que ellos son capaces de lograr cuando se comprometen con un tema como este. Ellos detectaron una necesidad y a partir de ahí proponen la solución para esa necesidad. Pero mejor que puedan explicar ellos que fueron los que se comprometieron con esta actividad, asumieron el desafío, fuimos a la GISHER organizada por la Universidad Nacional del Litoral y bueno, volvimos con este reconocimiento que nos orgullese a todos y a la GISHER organizada por su cuerpo. Bueno, bien decía usted, profe, el proceso, ¿no?, que incluso es un proyecto que ya tiene continuidad de años anteriores y que de alguna forma logra consolidarse o logra este reconocimiento ahora, pero ¿cómo fue todo el desarrollo? Y en esto, bueno, algunos de los chicos que por ahí se animan a contar, ¿cómo fue todo el desarrollo de esto que hoy decanta en este reconocimiento que recibieron después de participar de estas jornadas, como bien decía la profe, organizada también por la Universidad Nacional del Litoral? Salud. Bueno, buenos días. Primero, el proceso se fue dando desde el principio de año. Empezamos con una actividad en la que teníamos que detectar problemas que veíamos en nuestro entorno, en nuestra vida cotidiana y de ahí hacer una lista con 10 problemas y a cada problema darle una solución darle tres soluciones. Y de esas soluciones elegir la que más nos gustaba, la que más nos llamaba la atención y empezar a pensar cómo hacer un emprendimiento de ese problema y de esa solución. Y bueno, a lo largo del año fuimos realizando varias actividades de este estilo hasta llegar a lo que es hoy y tener un prototipo como lo tenemos. ¿Cuáles fueron los problemas que por ahí encontraron comunes? Entiendo que también tiene que ver con, bueno, con la gente con la que se rodea, digo, chicos de su misma edad, en entornos que comparten. ¿Cuáles fueron los problemas más comunes que encontraron y por qué se decantaron en este particularmente? Hola, buen día. Buen día. Principalmente elegimos este problema porque es algo que nos toca de cerca a todos los jóvenes. Si bien nuestro proyecto está dedicado para adolescentes de 15 a 30 años que acuden a fiestas, es algo que nos toca de cerca a todos porque todos salimos alguna vez. Elegimos particularmente este porque, como nos dice nuestro profesor, los emprendedores somos agentes de cambio y buscamos con esto prevenir el problema que detectamos, que fue que hay muchos abusos en fiestas debido a que personas externas colocan drogas en las bebidas. Y ahí, digo, una vez que se identificó el problema, que incluso cuando uno lo dice así, digo, hay muchos abusos en fiestas, suena fuerte, automáticamente pensaron en cuál podría ser la solución para, bueno, por lo menos, imagino yo, determinar si la bebida que me están ofreciendo contiene algo o no. Bueno, hola, buenos días. Buenos días. Primero, la verdad, nosotros teníamos distintos, probamos distintos métodos con los cuales se podía llegar a lo que hoy tenemos. Sí. Y por medio de la ayuda de una bioquímica que se llama Vanessa Sotomayor, que trabaja en el laboratorio de la policía de Corrientes, fuimos descartando distintos métodos por los que no era posible verificar si una bebida alcohólica había sido adulterada por benzodiazepina hasta que llegamos a este método por el cual sí fue posible. Y en ese sentido, digo, ¿cómo fue todo ese proceso de participación? Ir, por ejemplo, imagino yo a este laboratorio, ir probando las distintas alternativas que se iban proponiendo, porque esto fue una serie de prueba y error para ver también cuál era el más práctico, asumo yo, ¿no? Sinceramente, en un principio, si bien tuvimos el acompañamiento de nuestros profesores, en este ámbito arrancamos solos. Después fuimos consiguiendo más ayuda de la bioquímica. Primero nos fuimos al laboratorio porque tuvimos que hablarlo, pensarlo, hasta crear un prototipo y una idea que nos cierra los cuadros y a nuestros dos profesores, Marco Suárez y Alicia. Luego de ellos sí, fuimos yendo al laboratorio, probando distintos reactivos, probando los materiales, porque la idea de nuestro producto es que sea práctico, que alguien como ustedes o como nosotros lo pueda llevar en su bolso y pueda ir a la fiesta, sacarlo y usarlo. Entonces fue un proceso largo, fue un proceso muy riguroso también, porque llegar a esto necesita de un montón de pasos, de un montón de formularios, encuestas y muchos datos que tuvimos que recolectar para llegar a un resultado de esta magnitud. Imagino que, bueno, también el acompañamiento se vuelve parte importante del desarrollo de algo así, que como bien señalan ustedes, la idea es que termine siendo útil, que termine siendo práctico, que termine siendo cómodo. ¿Cómo llegaron al diseño final que hoy tiene el producto y a poder resolverlo de la manera en la que lo resolvieron? Digo, si bien esto empezó en principio de año, ¿cómo fue todo ese trajinar de ir, bueno, descartando, hablando, planteando, corrigiendo? Bueno, fue, sí, prueba y error, fuimos probando distintos reactivos, distintas maneras de hacer. Nuestra idea era que sea práctico y cuando, y también, o sea, recordemos que esto salió del aula de clases y de unos chicos de 17, 18 años que no tienen tantas herramientas para hacer experimentos científicos. Entonces, lo que logramos es lo más cercano a la practicidad por ahora. Y nuestra idea es seguir mejorándolo con el tiempo o asociarnos con más laboratorios, con empresas del sector químico que estén interesados en ayudarnos con este proyecto. Perfecto. Por ahora, el prototipo que logramos hacer es una caja de este tamaño que adentro tiene todos los materiales para poder detectar la presencia de las benzodiazepinas, que son las drogas en las que nos concentramos porque son las drogas más utilizadas para este tipo de cosas, porque son drogas que inhiben al sistema nervioso y ralentizan los estímulos que dan las personas al exterior. Incluso, digo, pienso que también tiene un valor porque, al fin y al cabo, ustedes también son jóvenes, son chicos, que lo que están haciendo es resolver un problema con el que los chicos y los jóvenes se encuentran. Decían hoy 16, 15 a 30 años aproximadamente, que es la edad promedio entre la que uno, bueno, sale, busca también fiestas, boliche, qué sé yo, y también tiene un valor agregado ahí que, de alguna manera, la respuesta venga desde ese lugar. Y también creo que, así como tiene ese valor, hay como también otra falta de respuesta de otro lugar que no está haciendo nada por eso. Claro, aparte, nosotros capaz no tenemos tan cercano a nuestro alrededor casos así, pero, sin embargo, escuchamos todos los días en los noticieros que suceden cosas así, que suceden ya sean abusos, robos o hasta muertes por adulteración de bebidas. Es muy interesante, la verdad. Entonces, por ahora tienen este prototipo que nos acaban de demostrar, pero la idea es seguir trabajando para que sea aún más práctico. Claro, la idea es mejorarlo porque, por más ganas que uno tenga, sino de estar verificando si su bebida está alterada, no sé si todos van a querer estar llevando una cajita de este tamaño, por más que no sea tan grande. Estamos buscando que sea más portátil y más práctica. Y otro objetivo también por ahí es seguir avanzando en todo lo que es como el camino burocrático, si se quiere, conseguir una aprobación de la ANMAD. ¿Es un objetivo? Claro, porque también necesitamos varias, o sea, al estar manipulando sustancias químicas necesitamos ciertas aprobaciones y papeles y reglamentos que hay que cumplir y también para distribuirlo. O sea, es un producto que se tiene que vender en farmacia o en puntos de venta específicos. ¿Cómo funciona? Digo, porque ayer por ahí cuando comentaban nos decían, bueno, es algo similar a lo que, no sé, por ejemplo puede ser un evatés. Yo pensaba rápidamente en lo que es, para entender la lógica, ¿no? Algunos han visto alerta de aeropuerto y es básicamente una cuestión similar. ¿Cómo funciona el prototipo de esto que ustedes diseñaron? Buenos días. Buen día. Tengo una pipeta, y con esta pipeta lo que hacéis es sacar una muestra, una gotita del trago que vas a verificar, y trae este papel que se llama papel de filtro. En este recipiente lo que hacéis es poner un papel y poner una gota de la muestra, o sea, de la bebida, que consideramos alterada o no, y una gota del reactivo. Y el color original es marroncito este del reactivo. Si el color cambia a un amarillento, significa que la bebida está alterada por la familia de esas cepinas, y si no cambia y queda con este color, significa que se puede tomar con seguridad. Y esto es independientemente de la bebida que yo esté consumiendo. Sí. Mirá vos, ¿cómo reaccionó la comunidad cuando participaron de las jornadas? Entendiendo, bueno, todo esto que ustedes vienen diciendo, que es una problemática de la cual se escucha mucho, pero al parecer, bueno, ustedes un poco tomaron la aposta también. ¿Cómo reaccionaron en las jornadas ante su propuesta? Obviamente más allá del reconocimiento. Primero que era el jueves nos dieron la noticia de que ganamos, y no nos esperábamos que tenga esta repercusión. Pero cuando llegamos el lunes al colegio, el profesor empezó a decir que había muchos noticieros, radios que querían hablar con nosotros, y nos pusimos muy felices. Y ahora sería el cuarto, creo. La jornada internacional de jóvenes emprendedores en la que participamos, y desde entonces nos abrió muchas puertas, porque si bien teníamos conocimiento, se limitaban nuestros conocidos y nuestros padres. A partir de este premio, a partir de estas oportunidades que estamos teniendo de salir a noticieros, de tener entrevistas, tenemos la posibilidad de ampliar nuestro producto y quizás mejorarlo. Hoy cuando mostraban el producto, tienen como el reactivo, que es un gotero bastante grande. ¿Esto es de un solo uso o se puede volver a usar? No sé si había un solo papelito o abajo hay más papelitos. No, tiene varios papelitos. Ajá. Y como se ocupa tan poco del reactivo, se puede ocupar varias veces. Lo que sí, el papelito se tira, porque si lo ha manchado, acá no se puede volar a usar. Claro, claro. Pero el reactivo trae bastante líquido, y como se usa solo una gotita, la podés llegar a usar más de 20 veces incluso. ¡Oh, un montón! Eso también está bueno. Eso hace que sea todo más diablo. El producto está hecho para hacer mínimo 10, 15 muestras. Mirá. Por cada producto, por cada kit. La verdad que, insisto, por lo menos desde mi lugar, tiene un valor muy grande que ustedes, de alguna manera también visibilicen esta cuestión, porque no es solo tratar de resolver un problema, sino también es bueno hacerlo práctico, hacerlo cómodo, y que, por ejemplo, no sea engorroso hacer algo así. Que uno dice, bueno, ¿cómo yo compruebo si mi bebida está adulterada y acaba hasta con una gotita sobre un papel con un reactivo para darte cuenta y estar tranquilo? Lo digo, con todo lo que pasa hoy. Pero, ¿cómo les gustaría que continúe esto? Digo, la posibilidad en esto de ir ultimando detalles, puliendo el proyecto. ¿No han tenido todavía el acercamiento de ninguna, no sé, sponsor, algún privado, alguien que se contacte con ustedes? Estamos analizando varias oportunidades que nos fueron llegando estos últimos días para asociarnos con sponsors, con laboratorios, con científicos, gente que sabe del tema. Y, bueno, estamos, sí, estamos... La idea es mejorarlo y que pasar de una caja así a una sola cinta que se meta en la bebida o un palito, algo mucho más práctico y simple. Pero, bueno, para eso también necesitamos de gente que nos apoye y que nos brinde más conocimientos. Y este producto también se va a mostrar el 14 de noviembre, acá en el colegio PIO 11, en la jornada de intermodalidades, que se da todos los años y donde se muestran todos los emprendimientos, porque no fuimos los únicos en el sexto año, en economía, hay nueve equipos más que también van a presentar cada uno un emprendimiento. Y también de las otras modalidades, de sociales y naturales, también van a presentar seminarios y más stands, investigaciones. Bueno, chicos, chicos, profes, muchísimas gracias por el tiempo. La verdad, insisto, es muy interesante lo que han hecho y tiene un valor muy grande. Ojalá que, bueno, no seamos los últimos medios con los que hablen ni estas sean las últimas propuestas que ustedes reciban en función de esto. Éxitos y, obviamente, felicitaciones y a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, les mandamos un abrazo grande. Gracias. Bye, chicos. Ahí pasaban los chicos del colegio PIO 11, obviamente comandados también por dos profesores. En este caso nosotros teníamos la posibilidad de charlar unos minutos con la profesora Alicia Cáceres y después hablar con los chicos que formaron parte de este evento y de este proyecto, que es más que interesante porque es una problemática que ellos la viven. Porque yo ya no salgo, ni me expongo, ni tomo, pero ellos sí la viven y están expuestos. Gracias.